Acaba de finalizar el encuentro entre Venezuela y Panamá con empate a dos, el primer encuentro de preparación de este mes de noviembre y posiblemente el penúltimo antes del arranque de las eliminatorias mundialistas. Partido que honestamente me ha dejado una sensación sumamente agridulce. Dulce evidentemente porque al final se logra rescatar el partido, se logra sacar el empate sobre el final. Dulce porque el equipo se vio mucho mejor, tuvo una gran mejoría en la segunda parte. Dulce porque funcionaron los cambios, porque verdaderamente el partido se rescata desde el banquillo con el ingreso de Mickey Romero, que es un jugador que verdaderamente cada día me gusta más, que tiene muchísima personalidad y que entró al partido con mucha confianza. Pero bueno, ya hablaremos más a fondo sobre lo que es Mickey Romero. Sensaciones dulces en el partido porque la jugada del segundo gol es magnífica, porque en la segunda parte Sabarino subió su nivel, Chancellor subió su nivel, Macun subió su nivel y porque en general fue un equipo con mucha garra y corazón que nunca se dio por vencido, nunca bajó los brazos, ni al caer ese 2-0 que parecía lapidario en su momento tras esa pérdida, terrible pérdida de Tomás Rincón en la mitad del campo. ¿Pero por qué digo que me dejó una sensación agria? Saben que la selección vino tinto, más o menos desde que finalizaron las eliminatorias, que empezaron este ciclo de partidos amistosos, de preparación, que empezamos con la búsqueda de ideas, con las pruebas, a ver cómo se manifestaba poco a poco lo que quería José Pekerman de este equipo, nunca me ha llegado a convencer del todo a nivel de sensaciones. Saben que la he criticado cuando hemos perdido, saben que la he criticado igualmente cuando hemos ganado y no va a ser distinto, ahora que rescatamos el empate ante un muy complicado, una muy complicada selección panameña. ¿Pero por qué zurdo siempre tienes que estar criticando y sacando lo negativo? ¿Por qué no puedes apoyar a la selección? Evidentemente apoyo a la selección, tengo un canal dedicado a ella por si no lo habían notado, pero sí es verdad que nunca me he considerado una persona resultadista, si se gana, bien, chévere, pero más que todo me centro en los análisis, en las formas en que se consiguen los resultados. Cuando se goleó en el mes de septiembre 4 a 0 Emiratos Árabes, mira, fue un partido que a mí verdaderamente no me sorprendió, que el rival fue bastante pobre y que aún así se podían ver muchas falencias para el planteamiento de José Pekerman ese día. El día de hoy termina siendo muy diferente porque nos encontramos con una selección panameña que dio muchísima guerra, una selección panameña que se quedó muy cerca de clasificar a la Copa del Mundo, es verdad que en las eliminatorias de CONCACAF, que no son las más competitivas, pero sí dio muy buen papel y hoy certifica que es un proyecto bastante serio, un equipo bastante sólido y con ideas claras. Vimos a una selección minotinto con un parado que me sorprendió porque fue bastante conservador, por no decir tradicional, con un 4-3-3 que casi parecía una alineación de Rafael Dudamel, con tres volantes mixtos en la mitad del campo, Cristian Cáceres, Cristian La Rotonda y Tomás Rincón, de corte bastante defensivo, pero también los tres podían ayudar a transicionar a la ofensiva de manera bastante fluida, cosa que no se vio en el primer tiempo. Un primer tiempo donde no existieron sociedades, donde no se veían triángulos entre los jugadores, lo que te habla de la distancia, que había la desconexión que existía entre cada uno de los jugadores, de la poca opción de pase que tenían a la hora de recibir el balón y evidentemente, de por qué teníamos tantos problemas en la salida de balón. Las sociedades tampoco existieron en ofensiva con ese tridente también, muy de la era de Rafael Dudamel, de Jefferson Sabarino, Salomón Rondón y Darwin Machís, en su regreso a la alineación titular, partido nefasto de Darwin Machís en su regreso a la selección nacional, preocupante y probablemente haya definido o cuasi sentenciado el rol que va a terminar ocupando para este proceso de eliminatorio. La verdad, yo siento que tenemos muchos jugadores que pueden aportar mucho más a día de hoy que el chamo de Tucupita. Como sea, no voy a meter el dedo en la llaga, fue un primer tiempo desastroso que hizo acordar por momentos a aquel encuentro ante la selección de Islandia que se pierde por la mínima, pero donde se juega horrible. Y ya para la segunda mitad llegan los cambios desde el banquillo, nuevamente lo repito, se termina salvando el encuentro con el ingreso de Juan Piañor, de Ernesto Torregrosa y de Andrés Miqui Romero, como no. ¿Buenos cambios? Sí. ¿Sirvieron? Sí. ¿Mejoramos en el aspecto asociativo? Pues sí, evidentemente. Si metes a dos de tus jugadores más asociativos en la mitad del campo, algo vas a mejorar en ese rubro y empeorar. Lo cierto es que no podíamos empeorar mucho más, pero sí sentí que con los cambios se descompensó un poco el equipo en la mitad del campo. Sin la presencia de Christian la Rotonda, que era el que estaba fungiendo como ese 5 rompedor en la primera parte, me parece que arriesgamos de más y bueno, esto lo certifica el hecho de que nos hacen el segundo gol. Ya sobre los minutos finales, es verdad que se termina sacando el resultado, pero como digo, no me centro tanto en el resultado, sino más bien en las formas, en lo que vi a lo largo del juego. Y lo que vi fue una mitad del campo, que con Juan Piañor y Miqui Romero ganó mucho en lo asociativo, que con Ernesto Torregrosa inclusive ganó mucho en lo asociativo, pero que sí se descompensó bastante, a pesar de que Miqui Romero y Tomás Rincón se quedaban resguardando la posición, pendientes de hacer coberturas. En general los cambios me dejan la misma sensación que tuve en la doble fecha pasada, y es que cuando no nos funciona una idea, hacemos un cambio de 180 grados y vamos radicalmente al opuesto, y esto lo que hace es, sí, bueno, te puede salir evidentemente como no salió el día de hoy antes Panamá, pero también te puede no salir porque te estás yendo de caliente a frío, estás cambiando radicalmente al equipo, y lo que se quiere verdaderamente, lo que quiere todo técnico, o bueno, casi todo técnico, a menos que tengan ideas o jugadores muy específicos, es buscar un equipo equilibrado. La palabra siempre tiene que ser equilibrio, y creo que ni como salimos en el primer tiempo, ni como salimos en el segundo, es la solución. Pekerman tiene la tarea de buscar esa sinergia entre las dos ideas que ha planteado, entre la idea de tener a su enganche que aporte ese juego asociativo en tres cuartos de cancha, y la idea de tener un equipo bien plantado atrás, con tres centrales o cuatro centrales o los que sean, pero que no dé ventajas en la mitad del campo. Tiene que buscar una sinergia, yo la verdad he visto dos equipos totalmente distintos el día de hoy, tanto en la primera parte como en la segunda parte, como en la doble fecha pasada vimos dos equipos totalmente distintos contra Islandia y contra Emiratos Árabes. Mi conclusión, mis sensaciones a nivel general aquí analizándolo en caliente, ya luego si quieren hacemos algún vídeo hablando un poco más en frío y pausadamente sobre el planteamiento, sobre el rendimiento individual de cada jugador, pero mi conclusión es que José Pekerman ha tanteado varias ideas y todavía no se queda con ninguna, o todavía no ha consolidado ninguna de ellas. Las ha trabajado todas y va variando en función de cómo se le plantee el partido una vez se inicia, pero falta esa consolidación de una idea de juego, no hablo ya de un esquema sino de una idea, de un planteamiento que tenga el equipo, de tener esos automatismos en tres cuartos de cancha, que no puedes depender únicamente de Juan Piañor para que te genere sociedad en el medio campo, o únicamente de Mickey Romero, tienes que tener ciertas alternativas que el día de hoy no tuvo la selección minotinto, al menos en el primer tiempo. Partido agridulce del que me gustaría que me dejaras acá abajo tu opinión en los comentarios. Tengo varias ideas de las que quiero hablar, de Tomás Rincón, de Mickey Romero, de Ernesto Torregrosa, pero voy a estarlas diseccionando en varios videos a lo largo del día de hoy y del día de mañana. Sin nada más que decir, si te ha gustado el video, no olvides que puedes suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para estar al pendiente de todo el contenido que vamos a ir soltando sobre esta doble fecha de preparación de la selección minotinto. Esto fue un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima mi pana.